Hola amigos y amigas, bienvenidos a NotiopacoTV. Sé que hace tiempo subí una serie de gameplays de Operation Flashpoint y se me olvidó hacer uno de esta misión. No es muy difícil, simplemente hay que reunirse con los amigos y llevarlos al bar. Bueno, vamos a leer el informe. Status quo. Los viejos amigos de la guerra de 1985 se van a reunir en un bar de Everon. Tienen que recogerlos y llevarlos al bar. La misión empieza pilotando su propio Charlie en dirección a Everon. Cinco minutos para el aterrizaje. Aterriza en Everon, aeropuerto recomendado. Que es este de aquí. Hombre, no vas a aterrizar en las montañas, desde luego. O en la casa de alguien. Muy bien, cita con Robert que está aquí, en la mentín, a la otra punta, vale. Sam, que está, bueno, ahí en la runes. David, que parece que está en esta especie de bar. De base, y luego tengo que ir al bar con mis amigos. Que es ese de ahí. Notas. XX de mayo de 1991. La semana pasada recibo una llamada de David. Está organizando una reunión con algunos viejos amigos de la guerra de 1985. Debo asistir, así que me despediré de mi mujer e hijos y cogeré el avión. Estoy deseando volver a hablar con mis compañeros. Postdata. Su coche deportivo puede serle útil. Espero que esté en algún lugar del aeropuerto. Información muy útil, desde luego. Aquí equipo, bueno, no... Como es una misión de civil, no hace falta... Eh... Trenada. Y bueno, solo estoy yo. Así que, vamos para allá. Bueno. Como veis, vamos empezando. Pintando una avioneta. Y bueno, hay que aterrizar en el aeropuerto. A ver, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Vale. Ahora hay que aterrizar. Ya veo aquí la isla. Pero no veo el aeropuerto. Bueno, ya... Ya sí que ya empieza a haber algo, sí. Hostia, ahí... Veo humo. Se me ha destruido algún vehículo, bueno. Voy a hacer un save. Por si me estrella y me meto una hostia, pues... Así te lo he guardado. Bueno, ahora esta parte de aquí es fácil. Lo que hay que hacer es... Tirmir la velocidad. Pues hay que subir el morro para arriba. Atención. A ver. A ver si esto frena. Vale. Ha costado, pero ya estaba ahí. Voy a hacer un save. Que para los que no lo sepan, es apretando la tecla mayúsculas. El negativo del teclado numérico es por escribir Sabegame. Bueno, a ver. Podemos... O tomamos el coche deportivo, o vamos en ese helicóptero. O no sé, porque ese helicóptero creo que no funciona. A lo mejor sé que podría tomar dos, pero prefiramos ir por carretera, pues... Para hacer más... Entretenido, digamos. Bienvenido a Eberron, señor. ¿Hay algo que necesito? ¿Hay algo que necesito? Desculpe, pero no puedo ayudarte. Ok, gracias. Mejor este lo sabrá donde es el coche. También podemos hacer otro stop aquí. Podemos hacer de todo. No voy a tomar el helicóptero. Podría hacerlo. A las 18.10. Ahora son casi las 18. Voy a acelerar un poco el tiempo. Si sube el combustible, podría tomar el helicóptero. Pero el coche estaba por aquí, en la gasolinera. Míralo. Ahí está. Espérate un momento. Antes quiero probar el helicóptero este. Vale, no hay combustible, pero... Se puede tomar ese combustible y rellenar el helicóptero. Pero como ya he dicho, voy a ir por carretera. Así que voy a tomar este coche. Y voy a ir directo hacia Morton. Y después me voy... Bueno, no sé si irme para Mentín. Uy, 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 uy. Bueno, básicamente algunos lo comprarían, no sé, con el GTA. Aunque aquí la diferencia del GTA es que no hay tiros ni nada. Aquí es Navidad Civil. Esta base, ¿qué hay? No sé si hay algo. No sé si hay algún camión ahí. Creo que podría tomarlo. Cerrar el tiempo. ¿Por dónde se entra? Aquí. Lo sabía. Ay, mierda. Un camión es mejor en esta misión porque... Vamos a hacer bastantes y además son más robustos. No hay mierda de repostar porque no me fío un pelo de cuánta gasolina lleva este camión. Ay, mierda. Le di a salir... Gracias por ver el video. Hay otro camión, como habéis visto, pero no voy a tomarlo. Vale, aquí. Vale, tengo que ir hacia Montignac. Después en Montignac tenemos que ir hacia la mentina a recoger a Robert. Mira, el coche se le podría hacer otro stop, pero este no es el caso. Gracias. 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 Vamos a parcar aquí. ir a buscar a Sam. ¿Qué islas? Suele que sea esa. Ahora por aquí tendría que aparecer. Ahí está el barco. Está vacío. No. Ahí está. Está vacío. Sí. Me voy a cerrar el tiempo. Mirálo. Mirálo. Ahí está. O. Mirelo. Tampoco que ahora entra aquí. Tampoco que ahora entra aquí. Sí que le cuesta aparecer ¿Dónde se habrá ido? Bueno Ahora vamos a Oscar David ¿Dónde se habrá ido? 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 Aquí Vamos al castillo y veréis Vamos al castillo y veréis Este nivel es el líder de resistencia, ya lo veis He armado con un AK-47 Me parece que ya sabe por dónde ir ¿Qué? Como les dije, era una sorpresita El líder de resistencia también se le puede ir a buscar Bueno, vamos para allá Bueno Vamos para aquí Está vacío, barbaro I'll move to 2, 5, 1 Vale, 5 está preparado 3, move to 0, 3, 1 3, ready 2, move to 2, 4, 1 Roger Pues vale Ya se terminó este pequeño gameplay Espero que os haya gustado Y bueno Ya lo sabéis Si os gusta suscribiros Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima